Oye, oye, sí, tú, venga, entiende la luz, corre, entiende la luz, que tengo miedo, corre, dale ese botón, corre, dale ese botón, ese botón, dale al botón, corre, dale al botón, corre, dale al botón, corre, que me van a pillar. ¿Qué? Esa no soy yo. No, no, no. Tampoco. ¿Va en serio? Da igual, déjalo, corre, tenemos que irnos. ¡Uf, por poco! ¿Qué? No me mires con esa cara, que no salto aviones por gusto. Tengo un hijo, Comarín. Bueno, no, Comarín, no, con uno de sus cuadros. Y si no llego a Gante, estoy muerta. He hecho de todo para llegar hasta aquí, desde esconderme en alcantarillas hasta escalar torres de castillos. Incluso renuncio a un gofre con chocolate. ¡Shh! ¡Calla, calla! No digas nada. Viene alguien. ¡Y apaga la música! ¡Ay, Dios! Me van a descubrir. ¡Corre! Tienes que sacarme de aquí. ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¡Sácame de aquí! ¡Corre! ¡Entiende la luz! ¡Vamos! ¡Dale otra vez! ¡Inténtalo! ¡No! 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 ¡Man!